El mes del tango tuvo un desarrollo muy interesante, tuvo buena respuesta del público, tuvimos números de muchísima calidad y cosas que le interesaron mucho, no solamente al público general, sino también a los estudiantes de nuestras diplomaturas. Comenzamos con una fecha de milonga, donde tocó la yunte, el cuarteto de la trampera, y después estuvimos bailando, esto fue el 10 de mayo. El sábado pasado vino a Iceledoño, una formación atípica para el tango, son cuatro violoncelos y una cantante, con arreglos propios, con composiciones propias, algo muy lindo, muy novedoso, de mucha calidad. Tuvimos las clases de apreciación musical para las diplomaturas, sobre el tango obviamente, abierta a todo público. Bueno, el 31 de mayo, a las 20 horas, cerramos el mes del tango, un mes muy intenso, muy lindo, de actividades muy copadas, y esto lo vamos a hacer, a diferencia de las anteriores, en el campus universitario, en Gutiérrez, 11.50, en Polvoril, aula 30-19. Nos vamos a reunir ese día, ya lo dije, el último sábado del mes, para escuchar tres horquetas típicas. Vamos a hacer el primer encuentro de orquestas típicas emergentes. Va a estar la orquesta Academia de la UTN, va a concurrir también la orquesta Escuela de Almagro, y Mora Burque, y la orquesta típica de la Junte, dirigida por el maestro Walter Tejeda. Esto, obviamente, este encuentro va a contar también con un buen espacio como para bailar, aquellos que quieran venir a milonguear, para ver bufeto, obviamente, y lo vamos a hacer con entrada libre y gratuita. Así que no hace falta reservar entrada, simplemente agendarse el 31 de mayo, a las 20 horas, Gutiérrez, 11.50, aula 30-19, en el campus universitario, encuentro de orquestas típicas emergentes.